Juan Guaidó es un héroe, es un defensor de la democracia. El presidente de Colombia, Iván Duque, dio su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó el viernes después que el gobierno de Nicolás Maduro anunciara una investigación penal en su contra. El jefe parlamentario fue acusado de tener supuestos lazos con el grupo colombiano Los Rastrojos, surgido de la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia en 2006 y dedicado al narcotráfico. Según la Fiscalía Venezolana, la banda criminal habría facilitado su llegada a territorio colombiano, violando una prohibición de salida de Venezuela impuesta después que se autoproclamara presidente interino de su país. Él ha dado unas explicaciones que las escuchamos hoy en los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno? Cuando el presidente Guaidó vino a Colombia a comienzos de año, nosotros facilitamos su entrada a territorio colombiano, en territorio colombiano. Se recibió en territorio colombiano y se protegió en territorio colombiano. La Fundación Progresar, ONG colombiana de derechos humanos que monitorea la violencia en la frontera, publicó el jueves en Twitter dos fotos del opositor con John Jairo Durán y Albeiro Lobo Quintero, miembros de los Rastrojos detenidos en Colombia. Y él aparece fotografiado con cuatro, no es con uno, ni dos ni tres, con cuatro de los más peligrosos criminales, asesinos, descuartizadores de gente y narcotraficantes de Cúcuta. No aparece, no ha abrazado, encompinchado. La FP comprobó la autenticidad de las imágenes. Habrían sido tomadas la víspera del 23 de febrero, día en que el opositor encabezó un fallido intento de ingresar ayuda humanitaria estadounidense a Venezuela como alimentos e insumos médicos.